Muy bien, todos ustedes han tocado instrumentos musicales antes. ¿Los instrumentos de tortura cuentan? No. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. Los rábanos picantes tampoco. Muy bien, ninguno tiene experiencia. Afortunadamente, yo tengo suficiente talento por todos ustedes. ¿Y la comida gratis? Muy bien, traten de repetir después de mí. Sección de metales ahora. Ahora, maderas. Y percusión. Qué lástima que eso no me mató. Muy bien, lo hicieron. Tomaron mi única oportunidad para ser feliz. La destrozaron. La destrozaron en muchas y muy, muy pequeñas partes. Realmente, yo esperé lo mejor de ustedes. Supongo que también soy un perdedor por eso. No se preocupen en aparecer en el espectáculo mañana. Yo diré que todos murieron marchando. Qué bien. Gracias por nada. De nada. ¿Qué clase de monstruos somos nosotros? Esa pobre criatura vino a nosotros porque nos necesitaba. Y le fallamos. Calamardo ha estado allí para nosotros cuando era conveniente para él. Evelyn. Cuando tu pequeño Jimmy estuvo atrapado en las llamas, ¿quién lo rescató? ¿Un bombero? Y Larry. Cuando tu corazón se detuvo por todas esas pastillas, gente revivió. Un sujeto en una ambulancia. Esperen. Esperen. Si todos pudiéramos ver a Calamardo como un bombero o un sujeto en una ambulancia, podríamos unirnos y descubrir qué se siente, amigos. Estar en una gran banda. Sí, por los bomberos. Sí, por los bomberos. Hagamos que Calamardo esté orgulloso. A la una, a las dos, a la tí, 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 tí. Tazón de burbujas. ¿Qué va a pasar? Solo tendrán que encontrar otra banda para tocar. Yo solo espero que Calamarino no se entere. ¿Calamarino? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte arruinándolo y dime, ¿dónde está tu banda? Ah, ellos no pudieron venir. Ellos murieron. ¿Y quiénes son esos? ¡Ah, esa es mi banda! ¿Estamos listos para marchar, Calamardo? Bueno, Calamardo, justo así es como me imaginaba que se vería tu banda. Es su cara de entusiasmo. Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Eso es el espíritu, Calamardo! Muy bien, fanáticos del fútbol. Aplaudan a la super banda del mundo de bikini. ¿Qué peces tan feos son estos? ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Creo que me voy a enfermar. Muy bien, todos. Acabemos con esto. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 Oh, mira, no es perfecto. Solo le falta la corpata. ¡Listo! Mira, va hacia la puerta Está tocando la puerta Calamardo abrió la puerta y... ¡Está golpeando a Calamardo! ¡Oh, no! ¡Me entiende! ¡No nos quitó el lápiz! ¿Qué hemos hecho? ¡No! ¡Hola, lápiz mágico! ¿Qué haces, despierto? ¿Dibujas un vaso de agua para ti? ¡Chico, trazo! No hay resentimiento, cierto ¿Qué crees que estás haciendo, trazo? ¡Tú, trazo! ¡Yo, Bob Esponja! ¡Ten cuidado con esa cosa! ¡No se sabe qué pueda pasar! ¡Mi nariz! ¡Muy gracioso, trazo! ¡Ahora es mi turno! ¡Muy gracioso, trazo! ¡Muy gracioso, trazo! ¡Muy gracioso! 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 ¡ ¡Caballeros, presten atención al corredor de sudoeste! ¡Al otro lado, imbéciles! ¡Y deténganse! ¡Perfecto! Representando al balde de bocados, una criatura temible, terrible, tan impensablemente grande, que aquellos que sean débiles deben abandonar el estadio. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Muy tarde! ¡Listos o no! ¡Aquí viene! ¡Tiemblen de miedo, tontos mortales! ¡Dobléguense ante la maravilla de...! ¡Este chico grande trae al verdadero competidor, Patricio Estrella! Patricio, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Tú no eres un freidor! ¡Oh, sí, sí soy! ¡Señor Esponja Superior! ¡Observa! ¡He estado trabajando para el balde de bocados por casi cinco minutos! ¡De todas maneras, no importa, porque comerás el polvo! ¡Estoy comiendo mi propio polvo! ¡No se la coma primero! ¡Amarillo! ¡Rosado! ¡El siguiente evento! ¡Salto al foso de chocolate! ¡Abre paso para el verdadero freidor! Para su salto, Bob Esponja intentará hacer un helado cubierto de chocolate con dos paletas. ¡Y ahora, silencio absoluto! ¡Soy os amo! ¡Para el helado! ¡Es una entrada perfecta! ¡Con almendras tostadas! ¡Esto es inesperado! ¡Lo puso en la paleta! ¡Vean esa cubierta! ¡Mejor a eso! ¡Rosadito! ¡Almendras! ¡No es gran cosa! ¡Sólo los ha impresionado un poco, Patricio! ¡Él piensa que es mejor que todos! ¡No! ¡Mejor que tú! ¡No! ¡Ahora sal y muéstrale cómo las personas comunes se enfrentan a sus helados diariamente! ¡Ay, ay! ¡Patricio resucitará a una vieja favorita! ¡La barquilla con una sola bola de fresa con cubierta de chocolate! ¡Vean esa concentración! ¡Oh! ¡Un poco movido en la entrada! ¡Pero vean qué perfección! ¡Ahí tienes amarillo, Patito! ¡Ríe mientras puedas, Rosadito! ¡Esto aún no termina! ¡Eso es lo que crees! ¡Pero esto aún no ha terminado! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Con los equipos igualados en puntos, vamos al último evento! ¡Lucha sobre hamburguesas! ¿Quién se llevará el oro, Don Cangrejo del Crustazo Cascarudo? ¡No olvides que te llamó Patito Amarillo! ¡O Plankton del Balde de Bocados! ¡No olvides que te llamó Rosadito! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No me olvides que te llamó Balde de Bocados! ¡Esto es personal! ¡Nadie me cambia el nombre! ¡Toda! ¡No me gustas! ¡No me gustas más! ¡Nunca me gustaste! ¡Jamás me has gustado! ¡Rosadito! ¡Amarillo, patito! ¡Es amarillo! ¿Qué es rosado? ¡Ya no puedo más! Prometemos de volver a pelear jamás, amigo. ¡Sí, amigo! ¡Volvamos a casa! Oigan, ¿a dónde creen que van? ¡Vuelvan acá y matense el uno al otro! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Tú también, Patricio! ¡El calzoncillo era blanco cuando lo compré! Pan comido. Así que no estás asustado, ¿eh? ¡No! Bueno, yo sí. Especialmente luego de... ¡Ven! ¡Tú sabes! ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿No lo recuerdas? Todo salió en las noticias. ¡Dime, dime! No, 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 no. Quizás no debería. Podría arruinar tu turno nocturno, amigo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Quieres decir que tú nunca escuchaste la historia de... ...el picador, criminal, mutilador? ¿El picador, incrimina el mutilador? ¡El picador, criminal, mutilador! ¿El timador? ¿El roedor? ¿El comedor? ¿El criador? ¿El, el, el pescador? ¿El...? Sí, el picador, criminal, mutilador. Pero la mayoría de la gente lo llama el... ¡Pía! Porque es lo único que les da tiempo de decir antes de que él... ...los atrape. Cuéntame la historia. Años atrás, en este mismo restaurante, cuando el picador, criminal, mutilador, somía ser un cocinero... ...al igual que tú, solo que... ...un poco más torpe. Luego, una noche, mientras cortaba las cangreburgers... ...eso ocurrió, amigo. Olvidó la salsa secreta. No. No lavó sus manos. Porciones irregulares. ¡No! ¡Él cortó su mano por error! Hizo así. O así. O así. O así. O hizo así. O así. O así. O así. O así. Solo que él no era una esponja. ¿No? ¡No! ¡Le creció de nuevo! ¡Oh, no! Él sustituyó su mano con una vieja espátula... ...y luego fue golpeado por un autobús... ...y en su funeral lo despidieron. Así que ahora, cada día que... ...lo... ¿Qué di eso? Martes. Martes en la noche. Él regresa al crustáceo cascarudo... ...para ejecutar su terrible venganza. Hoy es martes en la noche. Debe estar por venir. ¿Cómo sabremos? Hay tres señales que indican la proximidad del picador criminal. Primera, las luces partabean toda la noche. Y luego, amigos... ¿Me dan salsa de tomate? Aquí tienes. Luego, el teléfono suena y no contesta a nadie. Y por otro, el picador criminal mutilador... ...llega en un autobús fantasma... ...que lo atropelló. Y entonces, sale del autobús... ...y cruza la calle sin mirar a los lados... ...porque ya está muerto. ¿Sabes? Y golpea la ventana con su mano de espátula grasosa. ¡Abre la puerta! Y entonces, se aproxima lentamente a la barra. ¿Y sabes qué hace después? ¿Qué? ¿Realmente quiere saberlo? ¿Qué? ¿Estás seguro de que quiere saberlo? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué es la paz? 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 Oye, yo... Yo solo estaba... Escucha, Bob. ¡Bob, la esponja! ¡No es verdad! ¡Bob, no es verdad! ¿Qué? ¡Estaba bromeando, tonto! ¿No es verdad? Por supuesto que no. Nadie tiene una espátula por mano. Solo estaba bromeando. Muy bien, señor ensayo. Le digo prepárese a hacer espíritu. ¡Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Algo de esto, algo de esto, algo de esto, casi listo! Ahora veamos... ...qué también se ve... ...el... ...tiempo de esparcimiento. El caminar me ayuda a pensar. Veamos, solo me faltan 799 palabras. Piensa, Bob Esponja, piensa. ¡Uy! ¿Hola? Hola, Patricio. ¿Qué haces? Duermo. Eso es realmente fascinante. ¿Has dormido bien? ¿Algún sueño que quieras discutir? Yo solo... Bob Esponja, tú y yo sabemos que me estás usando de distracción para no escribir tu ensayo. Eso no es verdad. Yo dije que quería conversar contigo. Bien, te escucho. Marco. Polo. Sí, tengo que irme, Patricio. Tengo un ensayo que escribir. Vaya, no para de hablar. No se da cuenta que estoy ocupado. Hola. Paquete para el señor Esponja. ¡Grandioso! ¡Gracias! Y, díganme, ¿le gusta repartir correo? Eso pone el pan en mi mesa. ¿Dicentero o negro? ¡Ay, rayos! ¿Usted se entrega su correo o tiene su propio cartero? ¿Pero quién le lleva él su correo? ¿Hay una cadena de carteros que entregan correo a otros carteros? ¿O quizás un buzo resuelve todo? No tienes un ensayo que escribir. Tiene razón. Se supone que debería estar escribiendo un ensayo. En otras noticias, un ciudadano local, Bob Esponja, solo tiene pocas horas para escribir su ensayo. Pero él aún sigue araganeando. ¿Cuándo aprenderá? Oye, Bob Esponja, ¿por aquí? Ven acá, siéntate. Ponte cómodo y relájate. ¡Oh, no, medianoche! ¡Debo volver a mi escritorio! Eso sí que estuvo cerca. ¡No! ¡Mis pantalones! ¡Eso, aquí abajo! ¡Tú, sube aquí! ¡Debo volver a trabajar! ¡Libertad! ¡Detente, pantalón! ¡Ven acá en este instante! ¡El tiempo se acaba, Bob Esponja! ¡Sólo te faltan 799 palabras! ¡No! ¡Qué he hecho, qué he hecho! ¡Auxilio se acaba de mi casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bob Esponja! ¿Por qué? ¿Por qué me encendiste el fuego, Bob Esponja? ¿Por qué no has escrito tu ensayo? ¡Daja de perder tiempo! ¿En dónde está mi ensayo? ¡Oh, allí estás! Debí dormirme. Veamos en dónde estaba. Debes mirar el reloj. Esto casi las nueve en punto. La clase empieza en cinco minutos. ¿Cómo voy a escribir este ensayo en solo cinco minutos? ¿Cómo voy a saber qué no hacer ante una luz de parada? Ya sé qué voy a hacer. Jugar con mi molusco. Aquí lo tiene. ¿Señora Puff? ¿Dónde están todos? Oh, aquí está, Bob Esponja. Aquí tiene, señora Puff. 800 palabras. Todo acerca de las luces de parada y qué no hacer ante ella. Oh, lo siento, Bob Esponja. Traté de llamarte. Debo ir a una convención de profesores. ¿Pero qué hay de mi ensayo? Decidí anular la tarea. Y a cambio iremos a una visita de campo donde están las luces de parada. Te veo la próxima semana. Crustesio cascarudo injusto. Don Cangrejo es el dueño. Usando su concesión. Planeando su prisión. ¿Qué rayos quiere decir eso? No sé. Calamardo me dijo que se lo gritara a la gente. Entonces, amigo, tú debes ser Bob Esponja. ¿Sí? Compañero, eres una leyenda de las planchas. ¿Firmarías mi espátula? Lo que sea por un aspirante cocinero. Así que estás aquí para apoyar nuestra causa. No, vine para reemplazarte. Gracias, amigo. ¡Atención, Bob Esponja! ¡Eres un huelguista! ¡Terrible! Dejas de que atravesara la línea de piquete. El que te va a sustituir. Lo siento, Calamardo. ¿Qué tal si me intento con los letreros de nuevo? Amo el crustáceo cascarudo. ¡No olvida los letreros! Hay algo que quiero que hagas. ¡Ve hacia allá! ¿A sí, Calamardo? Casi, un poco más a la derecha. ¡Perfecto! ¡Atención, gente de fondo de bikini! ¡Ustedes han sido engañados! ¡Lo sabía! Los trabajadores no sufrirán más por la nociva codicia de Don Cangrejo. Oye, ¿de qué está hablando? Yo no lo sé, pero tiene un altoparlante. ¡Desmantelaremos la opresión! ¡Paso a paso! ¡Y veremos la fundación de un estado de equidad! ¡Incluso si nos toma una eternidad! ¡Vaya! No sé de qué habla Calamardo, pero suena a comincente. Con su apoyo, el martillo del deseo del pueblo romperá las ventanas de Don Cangrejo, que es la casa de la esclavitud. ¡Cielos! Todo este apoyo me está dando hambre. ¡Oigan todos! ¡Vamos por una cangreburger! Hola, señor Calamardo. Yo pasaba por el vecindario y yo pasaba solo para... rogarle que vuelva al trabajo. El crustáceo cascarudo es un desastre. Estoy alunado sin usted y el pequeño chico amarillo. Los chicos que contraté están arruinando el lugar y lo peor es que no me dejan solo. ¡Muy bien, Don Cangrejo! ¡Vean lo que me revivieron! Calamardo, por favor, déme regresar. ¿Nos darán lo que sea que queramos? Sí, lo que sea. Así que, ¿qué dice, señor Calamardo? Su historia me rompió el corazón, Don Cangrejo. ¿Por qué no damos una vuelta y discutimos mis términos? Tengo un mal presentimiento en mi billetera. Huelga Vaya, estar en huelga con Calamardo es de veras bueno. Las palabras de Calamardo están zumbando en mi cabeza como medursas molestas. Calamardo tenía razón, no puedo quedarme así. ¡Es el momento de actuar! ¡Restableceré los derechos del trabajador a su gloria! ¡Desmantelaré este establecimiento! ¡Tabla por tabla! ¡Picaré las tablas de la tiranía en dos! ¡Y devoraré las fases de un gran negocio! ¡Calamardo está orgulloso! Bien, Calamardo, esas fueron unas buenas negociaciones. Eh, me alegra que entendiera nuestro punto. Ahora despediré a los chicos y tendré de vuelta a mis dos trabajadores estrellas. ¡Miren, nos veremos en el trabajo! ¿Qué, qué, 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 qué hacer? Hice exactamente lo que tú dijiste. ¡Desmantelé el establecimiento! ¡Ahora nos devolverán nuestros empleos! ¡Calamardo! ¡Bombesponja! ¡Sí, don Cangrejo! ¡Aquí viene! Debido a los daños que han causado, ustedes dos trabajarán aquí... ¡por siempre! ¡La huelga sirvió, Calamardo! ¡Tenemos de nuevo nuestros empleos para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¿Una eternidad más tarde? Muy bien, Bob Esponja. Pon mucha atención. Observa tu modelo. Visualiza tu escultura en esta pieza. Y... suavemente. ¿Qué tal listo, Calamardo? ¡Es hermoso! Vale. Quiero decir, esta es una escultura. Una escultura lleva... ...mucho más tiempo. No puedes hacerlo a la ligera. Debes hacerlo por el libro. Debes seguir las reglas. De otra forma, no pasarás de esta inmadurez. Además, la nariz está incorrecta. ¡Eso es! ¡Ahora es arte! ¡Oh, es tan obvio! Nunca podré ser parte de esto. Lo siento, Calamardo. Vine aquí a aprender y no escuché tus clases. Nunca seré un gran artista como tú. No merezco tu esfuerzo. Ni siquiera estar en tu presencia. Ni siquiera merezco ser la puerta. ¡Hola! ¿Qué tal? Lo siento, la clase finalizó. Llegó muy tarde. Oh, yo le pido me perdone, pero no me he presentado. Mi nombre es todo aquello dinero compre. ¿El famoso coleccionista de arte? Veo que me conoce. ¿Y qué está haciendo aquí? ¡Ah! Estoy de compras buscando arte para mi nuevo museo. Su búsqueda terminó. Yo soy el más prolífico artista de fondo de bikini. ¿La llamo a esto? Calamardo en reposo. Yo no creo que eso se ajuste a las otras obras de mi colección. ¿Por qué no? ¡Porque es una colección de arte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal esta? La llamo Fuerte Hermosura. Parece más... pertenece a la basura. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento. Creo que olvidé esto. ¡Ja, ja, 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 ja! Quizás será mejor en otra. ¿Oh? ¿Qué es eso? Espere, señor. Eso, eso es... ¡Bella forma! ¡Excelente detalle! ¡Perfecta censura! ¡Es el trabajo de un verdadero genio! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Es la única falla! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Debo encontrar al artista responsable! ¡Le daré fama! ¿Fama? ¡Fortuna! ¡Fortuna! ¡Lo que sea que él desee! ¡Lo que sea! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo soy el responsable! ¡Ahora lo puedo ver! ¡Tu nombre en los más prestigiosos museos! ¡Amigo, te lo aseguro! ¡Te haré inmortal! ¡Ahora llevemos esto a mi auto! ¿Alguien me puede ayudar? ¡Oh! ¡Mi fama! ¡Mi fortuna! ¡Mi cabello! ¡Vaya amigo, tienes algo de mala suerte! ¡Pero eso no debería ser un problema para un artista de tu magnitud! ¡Tú podrías hacer otra! Sí, no hay problema, ¿sabe? Entre usted y yo, ese no es mi mejor trabajo ¿Por qué usted mejor no vuelve mañana cuando yo tenga listo algo que realmente... Entre tú y yo, no estoy usando calcetines Sí, calcetines, ¡qué divertido! ¡Muy bien, lo veo mañana! ¡Adiós! ¡Vamos a encontrar a Bob! ¡Muy bien, Bob! Solo haz lo que hiciste antes Primero, un artista debe concentrarse y visualizar sus conceptos ¡Ahora lo tienes! ¡Debo abrazar el mármol! ¡Correcto! ¡Debo oler el mármol! ¡Ah, bueno, sí, muy bien! ¡Debo lamer el mármol! ¡Debo lamer el mármol! ¡Debo lavar el mármol! ¡Debo pelar por el mármol! ¡Debo ser el mármol! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Acabo de ver la escultura en él! ¡Aquí vas, amigo! ¡Con esta herramienta debo hacer nacer el arte! ¡Oh, así es! ¡Le falta algo! ¡Esto! ¡Ahora es arte! ¿En qué piensas, Calamarda? ¡Obsérvalo por un momento! ¡Deja que te absorba! ¡Ahora recuerda! ¡Daremos un paseo económico al parque! ¡Y no importa cuánto te lo pida! ¡No me des nada de mi dinero! ¡Dame un dólar! ¡No! ¡Muy bien, chico! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Mi querida Felbutita! ¡Salgo en un segundo! ¡Flores! ¡Chico, debes ir a comprar flores! ¡¿Qué te ocurre?! ¡No puedes llegar a la casa de una dama como la señora Puff con las manos vacías! ¡No hablamos de esto ni de esto! ¡Hablamos de esto! ¡Casi listo! ¡Apresónate, chico! ¡Trae las flores! ¡Señora Puff! ¡Está tan linda como siempre! ¡Es divertido! ¡Me pareció escuchar la voz de Bob Esponja! ¡Ah! ¡Es él! ¡Ya regresará! ¡Será nuestro asistente personal el día de hoy! ¡Oh! ¡Disculpe! ¡Debo llamar a mi corredor de seguros! ¡Como quieras, mi querida Puff! ¡Duncan Greco! ¡Tengo las flores que me mandó a comprar! ¿Qué dices? ¡Las flores para la señora Puff! ¡Hicimos un trato, chicos! ¡Se suponía que no gastaríamos mi dinero! ¡Para usted, Dina! ¡Aquí estoy! ¡Para usted, señora Puff! ¡Oh! ¡Flores! ¡Oh! ¡Qué detallista! ¡Y aquí tiene una caja de bombones! ¿Y los bombones? ¡Don Cangrejo se suponía que... ¡Bob Esponja! ¡No puedes llegar a casa de la señora Puff sin chocolates! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Y compré la caja de bombones más grande que tenía! ¡Comprar, gastar, comprar, gastar! ¡Es lo único que piensas! ¡E ingenio! ¡Aquí están los chocolates que compré para usted! ¿Qué quiere hacer hoy, señora Puff? ¿Cena? ¿Baile? ¿Un viaje a la luna? ¿Qué desea usted? Don Cangrejo, vamos a dar un paseo por el parque, ¿recuerda? De hecho, un paseo al parque parece perfecto. ¡Es un bello día! Solo debo tener mi sombrero para el sol. ¡La señora Puff necesita un sombrero, Bob! Creo que ya dice... ¡El sol está cayendo en la pobre mano de la señora Puff! Antes de ir a comprarlo, yo sugiero... ¡No hay tiempo para sugerencias! ¡Ve y cómpralo! ¡Pero...! ¡Para hoy! ¡No se preocupe, señora Puff! ¡Yo la protegeré, Bob Esponja! ¡Ahora! ¡Un sombrero para sombras! ¡Vuelve abajo! ¡Oh, Don Cangrejo! ¡Muchas gracias! ¡Pero no tenía que comprarlo! ¡Tengo uno guardado en el armario! ¡No tenía que comprarlo! ¿Lo escuchaste? ¡No tenía que comprarlo! ¡No se supone que cuidarías mi dinero! ¡Eso intenta, Don Cangrejo! ¡Pero me sigue diciendo que compre cosas para la señora Puff! ¡Es todo muy confuso! ¡Bob Esponja! ¡Lo siento! ¡Ha sido mi culpa! ¡Es que no pienso claramente! ¡Haré una promesa de maridero! ¡Desde este momento, no te pediré que compres nada para la señora Puff! Unos momentos después... ¡Bob Esponja! 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 ¡Aquí estás! ¡Necesito que le compres a la señora Puff! ¡Espera! ¡No me diga! ¡Usted quiere que corra a la tienda y le compre a la señora Puff! ¡Una cosa que ella no necesita! ¡Y luego quiere que corra a la tienda y luego quiere que corra a la tienda para decirme ¡Rayos, Bob Esponja! ¡Estás gastando todo mi dinero! ¡Y yo le diga! ¡Pero, don Cangrejo! ¡Solo hago lo que usted me dijo y luego me diga! ¡No hablemos de esto ni de esto! ¡Hablemos de esto! ¡De esto, Bob Esponja! ¡Espera! ¡Esta vez es diferente! ¡La señora Puff necesita esto! ¿Cree que iremos pronto al parque? ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Soy solo un crustáceo solitario enamorado! ¡No dejes que la pierda! ¡Don Cangrejo! ¡No! ¡No llore, Don Cangrejo! ¡Muy bien! ¡Traeré lo que quiere! ¡Anímese, Don Cangrejo! ¡Aquí está la lavadora que quería! ¿Animarme? ¿Cómo puedo animarme si estás gastando todo mi efectivo? ¡No! ¡Lo ve! ¡Lo hacemos de nuevo! ¡Hijo! ¡No puedo hacer nada si gastas fácilmente todo mi dinero! ¿Crees que la señora Puff necesite una secadora que haga juego con eso? ¡Bien, Don Cangrejo! ¿Quieres saber lo que pienso? Diccionario ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Déjale, mirele, mirele! ¡Cayúzala! ¡De la billetera de Bon Cangrejo! No sabía que Bob Esponja tenía ese tipo de vocabulario. ¡Lo lamento, jefe! ¡Hago lo mejor que puedo! ¡No estoy acostumbrado a cocinar de esta manera! ¡Por favor, no me arranque el cerebro! Tranquilo, Bob Esponja. Tengo un poco de comprensión y compasión. ¿De veras puedo volver al crustáceo cascarudo? Espera, nos dejamos llevar. Ahora, ¿qué puedo hacer para que estés más a gusto aquí en el balde de bocados? Bueno, normalmente cocino en una plancha. ¡La tendrás! Solo unos pasos más, Bob Esponja. Está bien, ahora observa. ¡Es una réplica exacta de la cocina del crustáceo cascarudo! ¡Es una réplica exacta! ¡Aquí está el regadero, la freidora, la tabla chillona! ¡Y esa cosa! ¡Una Cangre Burger saliendo de un Cangrejo! ¡No, don Cangrejo! No llores, Bob Esponja. Te mostraré que es mucho mejor trabajar para mí. Hay algo que ese Cangrejo cascarudo no te permita tener. Bueno, hay algo que siempre he querido. ¡Cielos! Y bien, ¿ahora tienes todo lo que necesitas para hacer unas Cangre Burgers? ¡Bueno! ¿Listo para prepararlos? Espera que termine mi helado. ¿Qué tal unas Cangre Burgers? ¡Más rápido! ¡Más rápido! Y luego el duende más pequeño dijo... Espera, Plantón, que muy pronto lo pagará. ¿Qué tal, bello durmiente? ¿Cómo estás? Todos los preparativos me dieron hambre. ¡A mí también! ¿Sabes qué nos quitaría el hambre? ¿Qué? ¿Por qué no vas y preparas unas Cangre Burgers? Me provocan unos tacos. Buena esa, Bob Esponja. Realmente quiero que prepares unas Cangre Burgers. No me siento con ánimos. Pero no puedo entenderlo. ¿Qué hay de la plancha, la espátula, la silla cómoda y el masaje a tus pies entiendos? Oye, pequeñín. Lo haré después. Te ordeno que prepares una Cangre Burger en este instante. ¡No! ¡No me contestes! ¿Qué? ¡Eso es todo! ¡Acabas de perder tu cerebro! ¡Listo! Bob Esponja, ven acá. O debería decir robot de Bob. Chip de Esponja. Ya saben que puse su cerebro en el robot. Nunca debiste hacerme molestar. Ahora ya sabes que consigo lo que quiero. Y lo que quiero es que me prepares una Cangre Burger. Oye, pequeñín. Lo haré después. ¿Qué? ¿Qué? Adiós. Espera. Te ordeno que me prepares una Cangre Burger. No quiero. He quebrado. Esto parece el final de todo. No puedo soportarlo. Tienes que traer de vuelta esa pesadilla amarilla. No vale la pena. Estaría mejor tratando de robarme una Cangre Burger. Tú dijiste que lo querías a él, plantón. Ahora es tu problema. Por favor, Cangrejo misericordioso. Haré lo que sea. Te lo ruego. Veamos. Date 15 dólares y lo arranco de tus manos. Es un trato. De todos modos hice trampa. Ahora lárgate, enano tramposo. ¡Gracias! Mi cerebro y yo estamos felices de estar de vuelta a Don Cangrejo. Me agrada que estés aquí. Ahora, preparemos unas Cangre Burgers. Hay un almuerzo a la vista. No estoy de ánimos. Lo haré después. Quiero decir, trabajaré todo el día gratis. Es mi objetivo. Pensé que dirías eso, muchacho. Cielos, Bob. Si pudieses ver lo que hay adentro, tu vida cambiaría. Está bien, Patricio. Yo sé todo sobre secretos. ¿Lo sabes? Yo sé trillones de secretos. ¿Cómo cuál? Bueno, no es un secreto que lo mejor de un secreto es secretamente decirle a alguien tu secreto. Agregándole otro secreto secreto a su colección secreta de secretos. Secretamente. ¿Qué habrá dentro de esa caja que Patricio no quiere que yo vea? Quizás es la única medusa albina del mundo. O quizás Patricio es un maestro ladrón de joyas y ya tiene mil diamantes. O quizás es un asesino maníaco y guarda allí las cabezas de sus víctimas. O quizás sea peor y tenga una foto vergonzosa de mí en mi fiesta de navidad. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Pero! ¿Quién es? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! 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 ¡Hola, caja secreta! ¡Jajaja! ¡Veamos qué hay adentro! ¡Jajaja! ¡Linda caja! ¡Linda! Cielos, Patricio Tiene un sueño muy pesado Oigan, ¿quién dijo eso? ¿Quién está ahí? ¡Es el ladrón de almejas! Está robando mi caja secreta ¡Devuélveme los bienes, ladrón de cajas secretas! Y prepárate para la más horrenda pelea de almohadas Oye, espera, Patricio Soy yo, Bob Esponja Esto es todo, Bob Esponja Cruzaste la línea De ahora en adelante nuestra amistad se terminó ¿De veras? No, puedes ver adentro si quieres ¡Muy bien! Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida ¿Bien? ¡Aquí va! ¿Bien? ¿No te lo dije? ¿Hay algo más grandioso? Es solo una cuerda ¡Una cuerda secreta! Oh, sí, 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 tienes razón La caja secreta la contiene Ay, sí, gracias por mostrarme Bien, buenas noches, Patricio Hasta mañana Buenas noches, Bob Esponja Ay, debí haberlo sabido Era solo un pedazo de cuerda ¡Nada más! Esto matará a Gary Qué bien que no haló la cuerda secreta Que abre el compartimiento secreto De la caja secreta Oh, qué vergonzoso será para Bob Esponja Esta fotografía de la fiesta de Navidad ¡Feliz Navidad, Bob Esponja! Atención clientes El especial de hoy es Cangre Burger servida con Salsa y cocinada A la perfección Oh, valientes camaradas Un frente en la puerta principal Detengan la caja registradora Se escapan los bocadillos gratis ¡Calamardo! ¿A dónde se fueron mis clientes que pagan? Aparentemente, estos dos hermanos Boca de Perseves Aprendieron una nueva palabra Y Bob Esponja la dijo por el alto parlante Bien, pero qué palabra fue Bueno, bien, él, ah Él dijo ¿Qué? ¡Bob Esponja y su amigo! ¡Den un paso al frente! ¿Qué temo hacerles por haber alejado A la gente del crustáceo cascarudo? Pero, don Cangrejo Solo estábamos utilizando mejoradores de frases Sí, palabras elegantes ¿Sabe lo ofensiva que es esa palabra? ¿Quiere decir...? Sí, esa misma Y dejen de decirla Esa es una mala palabra ¿Mala palabra? Vaya, le agradezco a don Cangrejo que nos dijera que lo que decíamos era una mala palabra Sí, yo también Porque gente de clase y sofisticada como nosotros no debería ensuciar sus labios con obscenidades Ciertamente Ahora, ¿qué tal si jugamos un juego de mesa, anguilas y escaleras? ¡Oh, sí! ¡Es mi favorito! ¡Vamos! ¡Garri necesita un huevo par de zapatos! ¡Ah! ¡Escaleras! ¡Anguila! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡No! ¡No, Patricio! ¡No! ¡No le digas! ¡Me lo dijiste! ¡Ahora te acusaré con Don Cangrejo! ¡Yo le diré primero! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Patricio! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡El dijo! ¡El dijo! ¡El dijo! ¡Dilo rápido! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Él dijo la palabra que dijo que no dijéramos! ¡Cállate! ¡Dijo que te hago el buen buen! Ahora voy a soltar sus labios y cuando lo haga, me dirán lo que vinieron a decirme. ¿Entendido? ¡Él dijo! Fue eso que escuché. Deberían estar avergonzados. ¡Tacaré la basura! ¿Ahora qué nos va a pasar? ¡Ay, quizás nos va a torturar de una manera terrible! ¡Oh, no! Lo siento, Patricio. Don Cangrejo tiene razón. No hay necesidad de usar esa palabra. También lo siento, Bob Esponja. Hagamos un juramento, Patricio. Desde este momento, una mala palabra jamás estará en nuestros labios. Seremos buenos ciudadanos con el buen Don Cangrejo. ¡De acuerdo! Muy bien. Ustedes dos, bocas sucias. El castigo por usar malas palabras en las cercanías de mi restaurante será retocar toda la pintura de arriba a abajo. ¡Bombi! ¡Pata qué! ¡Lugar para roca! ¡Se lo diremos a su mamá, Don Cangrejo! ¡No! ¡Por favor, no a mi mamá! ¡Esperen! ¡Por favor, no le digan a mi mamá! ¡No sé si su pobre y viejo corazón pueda soportarlo! ¡Mamá Cangrejo! ¡Mamá Cangrejo! ¡Mamá Cangrejo! ¡Mamá Cangrejo! ¡Oh, querida madre! ¿Qué tiene este par de marineros? ¡Ustedes deberían avergonzarse! ¡Hacerle esto a una anciana con su lenguaje ofensivo! ¡No puede ser! Todos ustedes deberían estar avergonzados. Si quieren hablar como marineros, trabajarán como marineros. Supongo que a los escarmentados les gustaría un vaso de limonada. ¡Pata! ¿Qué? ¡Es el viejo señor Jenkins en su camión! ¡Hola, señora Cangrejo! ¡Sí! ¡Ah, sí! Oye, amigo, ¿qué es eso? ¿Por qué? Esto es mi boca, señor. Verá, yo soy una esponja y normalmente... ¡Eso no! ¡Eso! ¡Es una clásica cangreburger aderezada con mermelada de medusa! ¡La llamo cangreburger con mermelada de medusa! ¿Podría probarla? ¡Por supuesto! ¡Asombrosa! Tengo que decirle a alguien acerca de esto. Oigan, amigos, oigan, amigos, oigan, amigos, escúchenme a mí... ¡Probé una hamburguesa! ¡Es una muy distinta! ¡Tiene mermelada de medusa! Amigo, tienes que probarla, verás que es muy distinta. ¡Es una con sabor original! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Para esponja! ¿Quién escucha los discos de calamardo? Nadie, don cangrejo. Solo comparto mis emparedados de mermelada con los clientes. ¡Así es que sí, delicia! ¡Pruébenlo, cangrejo! ¡Encamine su paladar a un hermoso viaje! ¿Por qué le echaron eso a la fórmula de mi cangreburger? ¡Es un zapoteo! ¡Yo te pediría...! Señor, esta es la cosa más maravillosa que he comido. Siempre volveré a almorzar aquí por el resto de mi vida. Oye, amigo, ¿estás bien? Yo, eh, digo, estoy muy, eh, ¿cómo diría...? ¿Está bien, don cangrejo? ¡Pap esponja! Te tengo una proposición. ¿Por qué no atrapas unas medusas exclusivamente para mí? ¡Caracoles! ¡Que me paguen por atrapar medusas! ¡El sueño de mi vida! ¡Sigue soñando porque será en tu tiempo libre! ¡Así será, señor! Ahora ve a traerme algunas medusas y que sea... ¡Rápido! ¡Bob esponja! Vamos a necesitar más que una pequeña medusa. Pero, señor, ¿cuántas más necesita? ¡Bob esponja! Tenemos todo un ecosistema de hambrientos y adinerados clientes. ¡Oh, no! ¡No me digas! ¡Es que ya no te interesan los clientes! ¡Ay, no! ¡Nunca! ¡Entonces sal y tráeme más medusas! ¡Bien, don cangrejo! Solo asegúrese de que esté cómoda. Ellas son muy sensibles. No te preocupes. Estará cómoda dentro de mi billetera. ¡Detenga esta locura! ¡Deténgala ahora! Esto no es lo que parece, Bob esponja. Porque nosotros estamos... sirviendo el té. ¡Bien! ¡Una fiesta de té! ¡Usted me engañó, don cangrejo! No habría atrapado a todas esas medusas sabiendo que este era su destino. ¡Esto no está bien! ¡Las medusas necesitan espacios abiertos y aire fresco! ¡Tranquilo, chico! ¿Qué harás con eso? ¡Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo! ¡No! ¡El chirrido del pasador de esta puerta me está volviendo el loco! ¡Ahora voy a liberar a las medusas! ¡No puedes! La puerta se activa con la voz y solo abrirá si yo digo... ¡Abierto! Activación por voz. Abierto. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Nunca me atraparán! ¡No podré hacer más ejercicios! ¡Adiós, amigas! Retiraré la mermelada del menú. Supongo que se las vio negras en este negocio. Todo está como debería. ¡Prometo no usar esta red a menos que sea deportivamente! ¡Las medusas no son para ser capturadas para siempre! ¡Oh! ¡Oh, sin nombre! Creo que ahora te pondré un nombre. Te llamaré amiga. Mamá, papá, ¡conozcan a Bob Esponja! Hola. Dime, Bob Esponja, ¿tu casa está al lado? Hola. No, Bob Esponja, enséñanos su interior. ¡No! ¡No! ¡Tu ropa interior! ¡Tu casa! ¿Él vive en una fruta? Eso no es saludable. Oye, Bob Esponja, ¿te quedarás a cenar? Patricio, yo creo que tu amigo se rompió. Sí, necesitaríamos más que cinta adhesiva para acomodarlo. ¿Eh? ¿Él estará bien? ¡Oh, eso no es nada! Deberían verlo en la mañana gritando por todos lados. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Vuelve loca a todos los vecinos! ¡Sobre todo a nuestro vecino Calamardo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero decir, vean cómo se viste. Solo alguien con hoyos en la cabeza usaría esa ropa. ¡Ja, ja, ja! ¡Y vean esa forma! ¡He oído de pecho cuadrado! ¡Pero esto es ridículo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Patrickio, Patrickio. ¡Oh! ¡Dijo mi nombre! ¡Vaya! ¡Cómo lo entrenaste para hacerlo! ¡Oh! ¡Me mordió! ¡Patricio, vamos a la cocina! ¡Vaya! Creo que el tonto quiere tener una conversación privada. ¡Yo no quiero! ¡Veamos! ¡Dime qué hay en tu cabeza! ¡No, espera! ¡Déjame adivinar! ¡Déjame adivinar! ¡Nada! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? ¡Es gracioso! ¡Eres un tonto! Patricio, ¿podrías dejar de insultarme un poco, por favor? Está bien. Si es muy complicado para ti, trataré de bajar el nivel. Patricio, tengo el presentimiento de que crees que soy tonto de veras. Estoy con un tonto. Era justo lo que esperaba oírte decir. Los tontos siempre subestiman lo tonto que son de veras. Solo simulo que soy un tonto. Fue nuestro plan, ¿recuerdas? Oh, Bob Esponja. Si tan solo pudieses ver lo tonto que eres ahora. Hablando de planes imaginarios. Ahí estás. Me tienes tan animado. De buen humor. Vamos. ¡Muéstrales lo listo que eres a todos! Muy bien. Y no te preocupes. Lo mantendré caliente por ti. Tengo una confesión que hacer. Mentí con eso de ser estúpido. Actué como un tonto para que apreciaran un poco más a Patricio. Sé cómo hablar. Incluso cómo lavar la ropa. Incluso separo la oscura de la blanca. Así que, ¿qué dicen si empezamos de nuevo? Hola. Me llamo Bob Esponja y no soy un tonto. ¡Asombroso! Tres minutos en la cocina y nuestro hijo lo acomodó en todo sentido. ¡Buen trabajo, hijo! No fue fácil, papá. Parece que te hace falta una nueva lección, jovencito. Ahora escúcheme. No soy un tonto. Tengo cerebro. Esta es su fotografía. Debe ser su tamaño actual. ¡No! ¡Es de tamaño normal y totalmente funcional! Dos más dos es igual a cuatro. ¡Vaya! ¡Le enseñaste también matemáticas! ¡No! ¡Y tú estás totalmente loco! Ahora debes estar fundiéndote. Creo que le enseñaste demasiado. ¡No! No, 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 no.